En Murcia, un par de parejas de pádel quería entrar en el libro de los Guinness y lo ha conseguido. Han estado jugando 24 horas consecutivas sin hacer una sola parada, algo que nunca antes había conseguido nadie y que han logrado estas dos parejas, Prats-Contreras contra Cuesta-Sánchez, todo un récord que ya está registrado en el Guinness.